Bienvenido amigos de Test Drive, hoy desde la costanera Asunción venimos a traerles una opción más de un segmento que viene creciendo y viene creciendo muy muy rápido Estamos hablando del segmento de SUV medianos, en este caso el turno del St. John Tivoli, un producto que ya conocimos en sus versiones anteriores Ahora viene renovado y obviamente ya preparado para lo que es las necesidades que tienen los clientes hoy en día con el tema de conectividad, obviamente tecnología y potencia Así que que le parece si arrancamos y conocemos en detalle lo que es el St. John Tivoli, vamos Gracias por ver el video Arranquemos a mirar ahora la parte exterior del St. John Tivoli, primeramente los faros que me gustó bastante lo que es el diseño de la parte interior La parte útil obviamente con unas lupas en este sector y luz halógena en este sector para la luz alta Yendo a lo que es diseño, fíjense esta línea que acompaña en cromo y sale prácticamente para unirse con esta otra línea que ya está dentro de lo que es la parrilla frontal Dentro del capot nos encontramos con dos líneas bastante sutiles, esta más larga que acompaña y llega obviamente hasta lo que es el Marco A Un pequeño enmarcado de la parte superior donde tenemos también un poco de cromo y después la parte útil de lo que son los limpias para brisas y obviamente los zapitos para tirar agua En la parte baja unos accesos de aire que también obviamente llevan eso al radiador, un buen diseño, me gustó lo que es la parte del lip de la parte de abajo Con unos pequeños cortes bien agresivos acá y obviamente un buen despeje del piso El despeje del piso está rondando unos 20 centímetros aproximadamente lo que nos da un ángulo de ataque de unos 20 grados aproximadamente Luego en el centro con negro piano que en esta versión no se nota tanto porque el color del vehículo es bastante, bastante oscuro Yendo un poco para abajo tenemos los antinieblas divididos en tres partes con este muy lindo diseño integrado a todo lo que es el frente del vehículo Como en todo SUV nos encontramos también con una línea que acompaña a todo el entorno del vehículo en un negro crudo Que también sirve para proteger un poco la pintura y darle ese toque al diseño de una sensación off-road, de una sensación SUV En lo que son las ruedas nos encontramos con unas cubiertas en tamaño 215-50R18 Y las llantas como lo dije recién en aro 18 en dos tonos La parte interna de las caras en un color grillo oscuro y la parte plana de lo que es la llanta con un color aluminio pulido Muy muy lindo realmente como está presentada la llanta en un muy buen tamaño, aro 18 Hablemos ahora de lo que es la parte de suspensión En la parte de adelante un sistema de suspensión McPherson En la parte de atrás el eje de torsión semi rígido Los discos de freno de adelante ventilados y discos sólidos en la parte trasera Todo, todo obviamente con los sistemas de asistencia de ABS y demás sensores que son muy muy importantes Volviendo a diseño, fíjense esta línea que acompaña a toda la parte frontal Baja un poco en este sector y se termina difuminando un poco hacia lo que va la puerta Esto para darnos una sensación más de tamaño, de fortaleza en lo que es la parte frontal Yendo para atrás también nos encontramos con esa misma línea que habíamos visto en el capot de cromo Acompaña a toda la línea del vehículo terminando en la parte de atrás Acá nos encontramos con un negro piano que en esta versión no se nota tanto porque el color es oscuro Pero nos da la posibilidad de por ejemplo agarrar y hacer una personalización del vehículo haciendo de dos tonos Porque el marco A también se encuentra negro piano haciendo una separación de lo que es la parte de cristales con la parte de techo Después de esto no encontramos mucho otro cromo dentro de lo que es el diseño en general Si una línea bien marcada acá en la parte trasera que aparece en el medio de la puerta Y nos da este volumen bastante grande que también obviamente nos sirve para darle esa fortaleza Hablando ahora de lo que es la apertura de puertas, fíjense prácticamente a 90 grados Lo que nos da un buen acceso a las plazas traseras para poder colocar las sillas infantiles Y obviamente poder ponerle bien y con comodidad el cinturón de seguridad a los más chicos El tanque de combustible se encuentra al lado izquierdo y tiene una capacidad de 47 litros Lo que nos da una buena autonomía, más de 450 kilómetros diría yo sin ningún problema Vamos para atrás Bueno hablemos ahora de lo que es la parte trasera Y fíjense, primeramente los faros que invaden bastante lo que es el perfil de la camioneta Para lo que es la línea de diseño Y también estas líneas internas que le agregaron a todo el diseño en general Luz de giro, luz de reversa y las luces de posición y de freno bien bien puestas De un muy buen tamaño realmente En la parte de atrás fíjense No tenemos el famoso alerón de finalización de SUV en este caso Pero si la tercera luz de freno puesta dentro de lo que es la luneta trasera Una luneta trasera con un ángulo de inclinación interesante Y una terminación que realmente me gustó bastante como la hicieron en este sector Donde tiene un corte bien agresivo en esta parte y ya baja de golpe Bueno yendo ahora un poco para abajo Fíjense lo que es el tamaño del paragolpe trasero Combinado en dos colores Color carrocería en la parte superior Y ese negro en plástico que nos acompaña en todo el contorno del vehículo Como estábamos hablando hace rato La luz antiniebla se encuentra ahí en el centro Y unos ojos de gato para poder ver el auto cuando está estacionado por ejemplo Que siempre viene bastante bien La cámara de reversa por sobre la chapa Bien bien puesta Me gustó mucho la ubicación de la misma Y hablemos ahora de lo que es el espacio útil de carga Un maletero que nos ofrece 470 litros aproximadamente En esta posición con la cortina de protección en la parte superior Con la capacidad también de rebatir los asientos en el caso de que sea necesario Que no llevemos pasajeros Y necesitemos por ejemplo hacer una pequeña mudanza Creo que nos habilita un muy muy buen espacio En la parte baja una rueda de auxilio temporal En color azul le pusieron en este caso Pero que nos sirve obviamente para poder continuar moviéndonos En el caso de que tengamos un percance en alguna de las calles Y que de repente se nos puede llegar a complicar Todas las herramientas, todo puesto en este lugar Luces para poder ver lo que tenemos en la carga Y obviamente algunos puntos de anclajes importantes también Para poder llevar los objetos bien bien asegurados Seguimos mirando Bueno y hablemos ahora de lo que es la parte mecánica que equipa este St. John Tivoli Estamos hablando de un motor 1.5 turbo Que tiene 160 caballos de fuerza y 280 Nm de torque Realmente el torque es algo que tenemos que destacar Porque se siente como tiene esa aceleración Esa escalada de aceleración bastante interesante Una caja de 6 velocidades con un paso bastante suave Con la posibilidad de hacer los cambios de manera secuencial también Si es que así gustamos El motor nomenclatura EXGDI Un motor que realmente nos ofrece buena buena potencia Y fíjense como es la distribución Muy muy agradable Naftero, no flex Ya en el interior del Tivoli Vamos a empezar a conocerlo en detalle Primeramente el panel de instrumentos Fíjense que tenemos una pantalla 100% digital Donde tenemos la opción de ponerlo en un modo Que tiene un diseño ya bastante futurista Diferente, mucho más minimalista Que las opciones normales, digamos Y después tenemos las opciones de ponerlo Con los relojes analógicos diseñados dentro de lo que es el sistema Donde tenemos los cuentas revoluciones, obviamente Y lo que es el velocímetro del lado derecho Los medidores de combustible también en pantallas digitales Y después todo lo que es la información Ahí en el centro Con muchísima, muchísima calidad Realmente me gustó cómo está diseñado y configurado el tablero A ver qué tipo de información podemos recibir en este lugar Por ejemplo, emisora en la que estamos El consumo del vehículo También nos da una alerta cuando se abren las puertas Nos va avisando cuál de las puertas es la que está abierta, etc. Todo, todo en ese sector Tenemos también el odómetro Hora, temperatura Y el cambio en el que nos encontramos Yendo un poco para atrás Un volante muy agradable Forrado en cuero Me gustó mucho el tamaño De una forma 100% redonda Aunque en la parte baja tiene un pequeño corte Para darle también un look más deportivo A la terminación general Un poco de negro piano también en los contornos Donde se encuentran también los botones Porque sabemos que es un volante multifunción Tenemos todos los controles de lo que es la información También velocidad crucero del lado derecho Y del lado izquierdo Todo lo que es controles por mando de voz Y también el sistema de infoentretenimiento En el lado izquierdo nos encontramos Con los botones para prender o apagar El control de tracción El botón también que activa El sistema de descenso de pendiente controlada Y también un selector Para la cantidad de luminosidad Que queremos dentro del tablero Realmente muy, muy completo Bueno, y otro de los controles Que encontramos en el sector izquierdo Es justamente el regulador de altura de luz ¿Para qué sirve eso? Preguntará mucha gente Si llevamos mucha carga Y baja un poco la parte trasera de la camioneta Obviamente las luces van a subir Y podemos llegar a encandilar a otros conductores Que vengan en el sentido opuesto Lo que hacemos con esto Es obviamente bajar esa altura Como para poder ir Viajar bastante cómodos Tranquilos Y obviamente con mucha seguridad Vamos ahora a mirar lo que es el panel central Un panel central que tiene un marco En color aluminio Bastante agradable Me gustó mucho lo que es el diseño en general Ese mismo color aluminio Lo encontramos en las salidas de aire acondicionado En las tres que tenemos aquí adelante Y después todo el marco En un gloss black negro piano El sistema de infoentretenimiento Una pantalla de buen tamaño Con los accesos en botoneras También de acceso rápido Para no tener que sacar la vista del camino Y simplemente ir a cualquiera de las configuraciones Que querramos Necesitemos O subir o bajar el volumen Sin tener que entrar a la pantalla Porque la pantalla lo que tiene Es que nos obliga a mirar Para ver donde estamos tocando Por ejemplo Cuando vamos a hacer alguna modificación En el sistema de infoentretenimiento Tenemos también la posibilidad De utilizar Apple CarPlay Android Auto O conectar nuestro smartphone Vía Bluetooth Para poder tener todas las configuraciones Del teléfono Y también usar Algunos de los mandos Que tenemos acá Para las llamadas Y también para los mensajes El sistema de mapas Todo lo que incluye Un smartphone Lo tenemos disponible ahí Sin tener que estar tocando El nuestro Y dejarlo en algún lugar Que vaya cargando Mientras que hacemos el viaje Esa carga La hacemos vía USB Que lo encontramos en este sector Una toma clásica De 12 volts También presente Aquí en la parte baja Los controles de aire acondicionado Están en esta parte Donde tenemos el control De velocidad Temperatura Y dirección del aire acondicionado Más los desempañadores Y nuestra baliza O el botón que sirve Para anular Todas las reglas De tránsito en Paraguay ¿Vos apretas esto? Chao reglas Es un chiste Yendo un poco más para atrás Nos encontramos con la palanca De cambios Donde tenemos Cuatro posiciones Más una quinta Que sería Mandar la palanca Hacia la izquierda Donde podemos subir los cambios Empujando la palanca O bajarlos Estirando la palanca En modo secuencial Tenemos también Algo que me acabo de dar cuenta Un encendedor clásico De autos Algo que vamos viendo Desapareciendo Y cada vez es menos común Encontrar esto Por eso me llama la atención Y de paso Una segunda toma De 12 volts Bastante práctica Poder tener más de una Por si Tenemos muchos celulares Cargadores O algún sistema GPS externo Que a alguna gente Todavía le gusta usar Dos portavasos Que están unidos En el centro Lo que nos da la posibilidad De usarlos también Como un portaobjetos Para algunos objetos Más grandes Un freno de mano De los divertidos todavía No todavía el electrónico Este freno de mano A mi me encanta todavía Un apoyabrazos De buena altura Me gusta mucho Es bastante cómodo Si estamos haciendo un viaje Como la caja es automática De repente este brazo Podría quedar descansando Sobre el posabrazo Abajo del apoyabrazos Tenemos también Un muy buen espacio De almacenamiento Cosa que nos serviría Para guardar Cosas que no querramos Que queden a la vista Cuando dejamos el vehículo Estacionado por ejemplo La guantera También de buen tamaño Con una apertura suave Cosa que me gusta También que estirás Y no es que cae de golpe Sino que hace una bajada Bastante bastante suave Con mucho espacio Para todo lo que es documentación Y ese tipo de cosas Hablemos ahora De lo que es el diseño En general Y fíjense Una combinación De cuatro texturas diferentes Dentro del tablero principal Tenemos la parte superior Con este acabado En símil cuero Diría yo Es una goma Agradable Y que ayuda A evitar que tenga ruidos Todo el tablero en general Después un color aluminio Que lo encontramos presente En este sector Y también obviamente En algunos de la puerta Todo lo que es el negro piano De la consola central Y en la parte baja El plástico un poco más duro Que en la parte superior Pero sigue siendo De bastante Bastante buena calidad Me gustó mucho Lo que es la configuración Y el diseño en general De la consola central Con buenos accesos Para que los usuarios Puedan obviamente Manipular cualquier cosa Sin ningún problema Bueno y hablando ahora De lo que es el paquete de seguridad Tenemos dos airbags En este sistema También aparte Todas las que son Las configuraciones electrónicas Que no están siempre a la vista De las cuales vamos a hablar Cuando hagamos las pruebas de manejo Acá arriba Las luces de cortesía Y un portalente Bastante clásico Que lo encontramos En casi todos los vehículos Hoy en día Realmente práctico Poder utilizar mejor Lo que es el espacio Del techo Miremos atrás Bueno ya estamos sentados En las plazas traseras Y déjenme mostrarles Primeramente Lo que siempre consultan El espacio Que es algo súper importante Tenemos buen espacio de piernas Y tenemos una persona A un metro ochenta Aproximadamente manejando Que es la configuración Que tenemos ahora mismo En el asiento delantero Se viaja cómodamente Muy muy agradable realmente Con apoyacabezas regularmente En altura Para un tema de seguridad En los tres pasajeros Con cinturones inerciales Que realmente también Es súper importante Sistema ISOFIX Con top tether También incluido Dentro del sistema Y en lo que es diseño Nos encontramos Por ejemplo Con los portamapas Que no son el clásico Bolsillo Sino que son unas gomas Que están puestas Contra el asiento Lo que nos da también Un poco más de pulcritud A la hora de tener El vehículo limpio Porque no se llena De objetos Si tenemos niños Por ejemplo Que es bastante clásico Que tiran Hay algún chocolate Algo por el estilo Acá no puede pasar Eso está muy muy bueno Seguimos mirando Bueno llegó el momento De hacer las pruebas De manejo Mucho me interesa Probar cómo se comporta El vehículo Con estos 280 Nm De torque Y es lo primero Que vamos a probar Vamos a aprovechar Que hablamos con la policía Cerramos una parte De esta calle Como para hacer Estas pruebas Vamos a dar la vuelta acá Y de paso probamos También la cámara De retroceso Ponemos en reversa Una muy buena visual Con un ojo de pez Que nos da Una mejor visualización Otra vez De lo que es el entorno Y vamos a hacer La aceleración A ver 3, 2, 1 Vamos Uh Cómo se va Va a raro Acelera bastante bien Se siente como hizo Una pequeña Un pequeño giro De más en las ruedas Escuchó cuando chillaron Las ruedas Pero después Todo el sistema De ESP Hizo que el vehículo Agarre toda la potencia Y la tire Lo más eficientemente posible O sea Tiró toda la potencia Y hizo una aceleración Súper interesante Y muy Muy agresivo Obviamente Eso es Acelerando a fondo Y no cuidando Ningún tipo de Consumo Y demás Vamos a ver ahora Cómo se comporta El auto En el paso De marchas En un uso Normal de ciudad No se siente Prácticamente El paso de marchas Es súper suave Tiene un andar Súper agradable También La dirección Muy reactiva Me gusta mucho También la posición De manejo Aunque estoy un poco Alto para mi gusto A ver Vamos a bajar Un poquito más En el asiento Tenemos la configuración Para poder bajar Un poco más Y obviamente Tener un mejor Centro de gravedad No hay demasiada Diferencia No estamos En una otra competición Pero obviamente Siempre Poder sentir Eso es Entretenido El tablero digital También Que nos tira Todas las informaciones Algo que me gustó Bastante Es lo que estábamos Hablando Cuando hicimos El review De lo que es El interior Del auto Y un andar Como dirían Los colegas Que hacen reviews Bastante dinámico Otra de las cosas Que me gustaría destacar También Es obviamente La insonorización Que tenemos Dentro del habitáculo Realmente no escuchamos Nada de lo que son Los sonidos Que hay afuera De la ciudad De la costanera Que está acá al lado Nuestro Escuchamos si Un poco Lo que es el sonido Del motor Pero muy suavemente Cuando pasa Las 2500 revoluciones Aproximadamente Antes de eso Yo creo que Con un poco de música Vamos a estar viajando Muy placenteramente Bueno y seguimos En las pruebas Vamos a hacer un poco De velocidad de curva A ver como se siente De la suspensión Dentro de lo que sería Una aceleración Bueno y lo que se siente Realmente es una suspensión Suave Bastante Bastante confortable Pero Sin llegar al extremo De no ser Lo suficientemente rígida Como para andar Y obviamente Soportar Un paso del tiempo Dentro de una ciudad Como la nuestra Una ciudad como Asunción Se necesita Que tenga cierta rigidez Dentro de la suspensión Pero sin perder Lo que es El confort En el andar También una suspensión Que tiene una cierta rigidez Nos ayuda a tener Una mejor estabilidad En ruta Por ejemplo Porque cuando obviamente Nos movemos en ruta Y hacemos una curva Si las suspensiones Son demasiado blandas El vehículo Tiende a moverse Hacia el lado Externo de la cuerda Lo que nos saca Un poco de estabilidad En este caso Hicimos una curva A unos 60 km por hora Y el vehículo Se siente sólido Y se siente como Uno siempre tiene el control Y hablando ahora De lo que es la parte De seguridad Y no perder el control Del vehículo Obviamente Una de las cosas Más importantes Son cosas que no vemos Simplemente a los ojos Pero son cosas Que tenemos que tener en cuenta Cuando un vehículo Las trae Entre ellas Por ejemplo El sistema ABS Algo súper importante El sistema BAS Sistema electrónico De asistencia de frenado El sistema HSA Sistema de asistencia De arranque en pendientes Protección activa Contra vuelcos Que se llama ARP El sistema ESS Sistema de señal De emergencia de frenado Cuando nosotros Activamos el freno Con mucha fuerza Prende automáticamente Las balizas Como para avisarle A cualquier vehículo Que venga atrás De que estamos haciendo Una detención O un cambio de velocidad Muy muy brusco Otra cosa que trae también Obviamente El sistema de control De tracción Que se llama ASR En Sangyong Y otra cosa Que también es súper importante Destacar Es el sistema ABS En las cuatro ruedas Con los discos de freno Que obviamente También nos dan Una capacidad de frenada Superior Que si no lo tuviésemos Y también obviamente Mantener el control Mientras que hacemos Ese cambio de velocidad brusco Que a veces suele ser Bastante peligroso Seguimos Bueno amigos Y vamos llegando Al cierre De un capítulo más En este caso Le tocó el turno Del review Al Sangyong Tivoli Una opción Bastante interesante Si estamos buscando Dentro del segmento De esos bien medianos Es un auto Que tiene una potencia De 160 caballos De fuerza 280 Nm De torque En ese motor 1.5 Atada a una caja De velocidades De 6 marchas Esas marchas Que no se sienten Tienen un andar Bastante suave Y bien progresivo Cuando hacemos la aceleración Mucha mucha potencia 427 litros En el maletero Es realmente interesante Para poder tener viajes Con la familia Por ejemplo ¿Por qué no? Y también obviamente Viajar con mucha seguridad Con toda la asistencia Que tiene En el sistema de tracción En el sistema de frenado Y también obviamente 5 cinturones inerciales Para todos los pasajeros Que vayan sentados Dentro del habitáculo Un producto súper interesante Que creo que les mostramos En detalle Pero como siempre les digo Si quedó alguna consulta No duden en escribirnos En nuestras redes sociales Estamos como testdrivepy en el Instagram Testdriveparaguay en el Facebook Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Que nos ayudan siempre A seguir creciendo Y a traerles más contenido Para que puedan tomar decisiones Bien bien informados Y bueno Nos vemos la próxima Con otro test Tal vez el auto Que vos estás buscando Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!